Buenos días, queridos amigos, queridas amigas, qué bueno estar juntos para estudiar la lección de la Escuela Sabática. Entramos a la lección número 11, donde el Señor Jesucristo es apresado y juzgado. Está basado aquí en Marcos capítulo 14, y la lección para hoy, domingo 8 de septiembre, tiene por título Inolvidable. Inolvidable fue el acto de María Magdalena alugir el cuerpo de Jesús con un perfume de gran precio para la sepultura del Señor. También fue inolvidable la traición de Judas Iscariot. Entonces vamos a leerlo aquí en el libro de Marcos capítulo 14. Nos dice así la palabra de Dios. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Buscaban los principales sacerdotes y los escriba como prender a Jesús por engaño y matarle. Y decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Entonces durante la fiesta de la Pascua, dice aquí Marcos, ya era el segundo día y la la fama, la aceptación de Jesús ante el pueblo era muy grande. Ahora que también había resucitado a Lázaro. Y entonces estas personas, los principales sacerdotes, y los escriban por envidia, buscaban como apresar a Jesús, condenarle injustamente y darle muerte. Porque ellos estaban perdiendo su popularidad. Entonces la influencia de Jesús por el pueblo era muy grande y positiva. Y dice más aquí, el verso 3, dice que Jesús, mientras los principales sacerdotes y escribas tramaban como matar a Jesús allí en Jerusalén, Jesús estaba en Betania, allí en casa de Simón el leproso. Simón hizo una fiesta para agradecer a Jesús por haberle sanado de lepra. Y cuando están allí, de repente entra María Magdalena, ella trae un perfume de nardo puro, de mucho precio, lo quiebra y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Lo unge. Y entonces surgen críticas, sobre todo lideradas por Judas Iscariote, de que ese perfume debió haberse vendido y dar ese dinero a los pobres. Pero él esto lo decía no porque se cuidara o amara a los pobres, lo decía porque él era ladrón y sustraía de la bolsa el dinero que entraba allí en la tesorería. Y el Señor Jesucristo, al ver que María se sentía penada por todas las críticas, Entonces el Señor expresa lo siguiente de María Magdalena, dice Porque Jesús dice, déjenla, porque la molestan, buena obra me ha hecho. Siempre a los pobres los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me van a atender. María Magdalena ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y estas son las palabras mágicas, maravillosas de Jesús, que dice De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que María Magdalena ha hecho para memoria de ella. Entonces es extraordinario la manera como Jesús, verdad, levanta a María Magdalena. Ella estaba penada por las críticas, quería alejarse rápidamente, pensando que Marta, su hermana, podía regañarla, que Jesús también podía decir la actitud que has hecho es incorrecta. Y ya los discípulos influenciados por Judas Iscariote comenzaban a decir esto. Pero Jesús dice esas palabras maravillosas de ella, donde quiera se predique este evangelio de salvación en Cristo Jesús, ese recordará lo que María Magdalena ha hecho conmigo de ungirme para mi sepultura. Y eso está registrado en los cuatro evangelios. Esto ha quedado de forma maravillosa y es un acto inolvidable de lo que María Magdalena hizo con el Señor Jesucristo. Simón, como había comentado, él había sido sanado de una lepra por el Señor Jesucristo. Y Simón, allí en gratitud, él hace una fiesta y en esa fiesta entra María Magdalena y entonces María, verdad, unge el cuerpo de Jesús. María estaba agradecida porque Jesús le había perdonado sus pecados. También María estaba agradecida porque Jesús había resucitado a su hermano Lázaro. Y en este sentir de gratitud que María tenía por Jesús, ella tenía un perfume de nardo puro de gran precio y con esto ungió el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, cuando María oye las palabras de críticas y sobre todo Judas estaba diciendo esto, el Señor, verdad, levanta la voz y dice lo siguiente con respecto a María Magdalena. No la critiquen porque ella ha hecho una buena obra conmigo. A los pobres siempre los van a tener, pero a mí no siempre me van a tener. Así que ella ha ungido mi cuerpo para la sepultura. Así que esa fue la ofrenda de María, verdad, derramó ese perfume de gran precio sobre el Salvador y Jesús fue consciente de la devoción de María Magdalena al ungirle para la sepultura. Así que cuando Jesús, verdad, descansa allí en la tumba, él, verdad, llevó consigo ese recuerdo de cómo María se anticipó para que él fuese ungido en vida con este perfume que María lo hizo con todo el cariño y todo el amor. Así que María fue impulsada por el Espíritu Santo para hacer lo que hizo y allí, verdad, ella fue asistida por el Espíritu Santo que la movió a esa acción tan maravillosa que es inolvidable. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le dice a ella, ella lo que ha hecho al derramar este perfume sobre mi cuerpo me ha preparado para mi sepultura y él dice de cierto, de cierto, digo que donde quiera, dice Jesús, donde quiera que este evangelio del reino se predique en todo el mundo se recordará también para memoria de María Magdalena lo que ella ha hecho conmigo. Donde quiera se predique el evangelio de Cristo también se contará lo que María Magdalena hizo con Jesús al ungir su cuerpo para la sepultura. Y allí donde uno ve que el evangelio de Cristo se predique también se habla del don de María Magdalena que exhalaría su fragancia y los corazones serían bendecidos por su acción espontánea. Así que la acción de María Magdalena al ungir el cuerpo de Jesús sería inmortalizada, sería inolvidable. Como lo expresa la lección para hoy inolvidable hablando de ese acto maravilloso de María Magdalena. Y ese acto de María Magdalena de ungir el cuerpo de Jesús en gratitud por lo que Jesús le había perdonado sus pecados, había resucitado a su hermano Lázaro toda la paz que ella sentía. Ella estaba agradecida con Dios. Y ese acto de María de ungir el cuerpo de Jesús está en contraste con la actitud de Judas Iscariote que traicionó a Jesús por dinero. Y también ese acto de Judas está registrado en los evangelios y es inolvidable no como un acto bueno, sino lo contrario, como un acto mal. Mientras que el acto de María Magdalena alugir el cuerpo del Señor en gratitud por lo que Él había hecho por ella también se convierte en un acto inolvidable, pero para lo bueno. Y quiero dejarte con esta promesa que está aquí en Romanos 8, 28 que nos dice que a los que aman a Dios sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces resultó para bien que Jesús fue ungido ¿verdad? por María Magdalena con ese perfume de gran precio. Resultó también para bien la traición de Judas contra Jesús. También resultó para bien para el Señor Jesucristo porque Jesús amaba a Dios y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hay cosas que pasarán en tu vida querido amigo, querida amiga pero si amas a Dios esas cosas que pasan en tu vida sean positivas o negativas serán para bien porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a orar por eso. Ora conmigo. Santo Dios y buen Padre gracias te damos Señor por la reflexión de tu palabra en este día. Gracias porque recordamos Señor ese acto inolvidable de María Magdalena de como ella agradecida por lo que tú habías hecho por ella de haberle perdonado sus pecados de ella tener esa paz de Dios ahora en su vida agradecida también por tú haber resucitado a su hermano Lázaro ella tomó ese perfume de nardo puro de gran precio y derramó sobre la cabeza de Cristo y lungió para su sepultura y esto Señor es inolvidable donde quiera se predique tu evangelio siempre se recordará este acto maravilloso de María Magdalena querido Padre gracias porque tú también has hecho muchas cosas con nosotros también nos has perdonado nuestros pecados Señor nos ha traído paz al corazón has bendecido nuestras familias y estamos muy muy agradecidos contigo Señor y por eso Padre nos entregamos a ti bendice el amigo la amiga que ora conmigo y que oh Señor con nuestra vida con los dones talento que tú nos has dado podamos aportar un granito de arena en gratitud Señor por todo lo que tú has hecho por nosotros y podamos compartir el evangelio para que las personas conozcan de Jesús y junto con nosotros se preparen para la segunda venida de Cristo ayúdanos Señor a estar listos para ese bello momento danos un resto de día con tu bendición lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús amén amén bien mi querido amigo mi querida amiga gracias por estos minutos que hemos reflexionado aquí juntos en la palabra de Dios te espero por aquí mañana lunes para hablar un poco de la última cena esa última cena de Pascua que el Señor celebra con los discípulos y luego de ahí partirá para el Getsemaní donde habla con Dios su Padre donde él dice no se haga mi voluntad sino la tuya y seguiremos estudiando este capítulo 14 de Marcos que encierra preciosas lecciones espirituales para todos nosotros te mando un abrazo a la distancia que tengas un resto de día bendecido en la presencia del Señor y la paz de Dios sea contigo Amén